hola amigos de youtube como están todos espero que estén súper bien hoy vamos a hacer un vídeo un poco especial les vamos a presentar lo que es la casa sagre de cibatá querétaro está al lado del club náutico y pues bueno vamos a conocer esta hermosa casa acompáñenme aquí estamos dentro de la casa la casa mide siete metros y medio por fuera y 20 metros de profundidad con el patio incluido esta casa tiene 150 metros de terreno y 240 de construcción la verdad está muy espacioso vean tenemos un excelente espacio para lo que es el área de comedor luces todas las luces están diseñadas para que de noche tenga una gran iluminación la casa la verdad con acabados premium aquí vamos a ver la cocina tenemos una luz acá está muy bonita la cocina todo lo que es granito una ventana todos los acabados vean de cristal hasta se siente la calidad luego luego se siente la calidad de la suspensión muy espacioso tenemos en el lavabo ese tipo de fregadero aquí si quieres lavar lo que es no sé gollas por separado aquí conectas y listo ya tienes fija tenemos aquí lo que la estufa la estufa y todo lo que ves aquí en la cocina se entrega ya con la casa ya nos acabamos de los cajones muy suaves la verdad el agarre está tan diferente de las demás ya no tienes lo que es la manija aquí luego luego ese toque le da algo un poco más moderno a la casa de aquí y tenemos aquí lo que es una puerta lo que te da a lo que es el pasillo de acá afuera todas las casas aquí de ceranda están divididas por este pasillo todo el pasillo y aquí tenemos lo que es el área de boiler aquí está de muy buen tamaño la verdad tenemos el desagüe ninguna casa pega pared con pared vale acompáñenos a ver el patio el patio está muy amplio ojo todo lo que es de verde pues es todo lo que es este plantas artificiales no se entera con la casa eso ya si el cliente dice sabes que quiero que me lo pongan tiene un costo extra pero todo lo demás está muy espacioso muy bonito bueno ahí ya nos dicen que no se entrega la lo que es todo lo verde vean las ventanas el tamaño de la casa tiene su desagüe muy bonito la verdad aquí lo que son sus ventanales tenemos algo muy curioso por ejemplo pasa están muy suaves estas todo lo que son los canceles son importados y la manera de cerrarlos no sé si ven en las otras casas que tiene aquí es lo que son los seguros y todo aquí no aquí tiene este sistema ni siquiera se ruido está muy suave ya no se puede abrir le das un toque y se abre con mucha suavidad este es uno de los cuartos principales que conecta con la sala comedor te cabe una cama aquí en size sin ningún problema tiene lo que es su closet corredizo muy suave la verdad va a poner el calzado ropa los cajones igual de este lado igual en su espacio ven la suavidad con la que se mueve o sea ni siquiera con un dedo se mueve la verdad está muy bien vamos a ver el baño algo que nos gustó mucho de las casas serenda es el tipo de baño saluda como que un toque muy moderno si vemos aquí tiene lo que es luz indirecta led si hubo si gustas verlo en la tasa del baño de muy excelente calidad donde se pone aquí en el trozo de papel la regadera también todo lo que son regaderas las manijas son importadas la puerta de cristal templado algo muy importante es que por ejemplo el espejo no viene incluido hay ciertas cosas en las casas que no vienen incluidas ahorita las vamos a ver vamos a acá a lo que es la parte de arriba bueno aquí también tenemos otro baño que está hacia abajo igualmente el espejo no se incluye esto es un medio baño para visitas como están vamos a ver aquí la sala algo que nos gusta mucho de estas casas que tiene muchos conectores o sea por ejemplo si quieres meter muchos electrodomésticos que aspiradora eléctrica que televisión tienes muchos por ejemplo este aire acondicionado el mini split tampoco viene incluido son de las pocas cosas que no vienen incluidas en la casa buen espacio en sala comedor vamos a ver la segunda planta estas casas tienen tres pisos el de abajo el de arriba y un roof garden pero también está equipado para hacerse un tercer cuarto luz directa en las escaleras pues si luego bajas en la madrugada por un desayuno una cena muy temprana o muy tarde pues obviamente no te caes en las escaleras tenemos un área para lo que es área de televisión la verdad está muy espacioso aquí llegas a tu casa ya quieres descansar para ver la tele la verdad está muy bien está espacioso está cabe un sillón un poquito más grande para hacerlo sofá cama te cabe sin ningún problema ok aquí tenemos lo que es el área de lavado muchas casas que hemos visto en nuestros vídeos anteriores el área de lavado está abajo o está escondido aquí tiene un cuarto exclusivamente para lavado tienen todo preparado para lo que es lavadora y desagüe todo se desagüe allá conectores y todo lo que son los estos apagadores tiene muy buena iluminación la casa tiene muchas ventanas solo es un factor muy importante ya que una casa bien iluminada se ve fresca se ve limpia la casa aquí tenemos otro cuarto con su closet todos los cuartos tienen lo que es su closet están muy espaciosos igual para aquí no sé por qué lo amolaron para dos pero aquí te cabe también una quincea y sin ningún problema un pequeño escritorio tiene ventana con lo que es vista hacia lo que es el patio tiene un baño propio este cuarto baño completo regadera igual este lavabo todo y otra vez no nos incluye el espejo el único que nos incluye aparte del mini split luz directa luz indirecta led otro mini split que no se incluye estos son ideas que te da el desarrollo para lo que es este mantener lo que es calefacción lo que es mantener la frescura de la casa aunque pues no lo necesita la verdad ahorita están apagados y la verdad la casa siente muy fresca vamos con lo que es la recámara principal la recámara principal como verán es mucho más grande que las demás te caben aquí en size te caben un escritorio ahí también ahorita ahí lo pusieron en un mueble pero te caben un escritorio sin problemas con computadora ya si eres un chavo que apenas se va a independizar puedes poner ahí una pc gamer qué sé yo yo lo haría yo lo haría ok aquí tenemos lo que es el vestidor completo aquí nos lo mueblaron muy bonito y el baño más grande de toda la casa baño completo cristal templado es muy importante que el baño tenga cristal templado porque en algún caso que llegue a haber un accidente que se rompa este no se va a ver pedazos completos y afilados que te pueden lastimar no se rompe se hacen pequeños pedacitos sin ningún problema no vea tiene un gran espacio aquí para no sé guardar cosas de limpieza rollo de baño qué sé yo muy buena iluminación luz indirecta también su vestidor también de muy buena calidad se siente luego luego ok luego casas que agarramos los cajones y híjole se siente que se van a caer estos están bien macizos la verdad están muy fuertes tiene espacio para lo que son colchas todo lo demás que son tiliches chacharas qué sé yo vamos a ver ahora la parte más interesante el roof garden estas casas están pensadas para que tengan doble vista acerca del desarrollo y cerca del club náutico aquí puede ser que hay una tercera recámara aquí te cabe una cama te cabe un sillón o puede ser área de juegos hemos visto otras casas como el olmo que tiene minibar que tiene área de billar está súper bien aquí puede ser un cuarto aparte o lo que el cliente quiera y aquí tenemos la parte del roof garden el roof garden es más para convivencia familiar te queda todo lo que es la vista de Sibatá mira hay un gato ahí allá va a estar lo que es el club náutico allá apenas están haciendo la construcción del camino ahorita del otro lado vamos a ver el lago del tamaño del lago que va a haber ahora está espacioso bueno una mesita un asador aquí está la parte más de convivencia donde tiene su pecho ah se me olvidaba si es cierto tiene un baño completo aquí arriba con su regadera todo lo que son sus metales son importados misma calidad arriba en medio y abajo también ok los mismos cristales mismo sistema suavecito ni siquiera se necesita mucha fuerza aquí tenemos lo que es el otro roof garden te cabe una mesa un asador convivencia familiar entre amigos una reunión está techado para que no te pegue el sol este también es impermeable no le no entra al agua aquí puedes tener una buena convivencia con tus vecinos pero si gustas también se puede levantar barda ambos aquí como allá hay un vecino que hizo que puso una barda y puso lo que son plantas artificiales también es válido se puede obviamente con permiso tenemos lo que es cristal templado aquí está muy fuerte la verdad si no un accidente no se rompen pero también se puede levantar un poco la barda si el cliente lo gusta ¿no? y por allá tenemos el lago donde va a ser el club náutico se está pensado que en el 2023 se entreguen varias amenidades del club náutico pero también en este desarrollo vamos a tener varias amenidades lo que es alberca lo que es áreas comunes áreas de asadores baño incluso allá está abajo donde está los juegos la verdad está muy cerca del club náutico a 100 metros está el club náutico para que tú puedas estrenar tu kayak ah si es cierto muy importante en la compra de tu casa te dan tu kayak nuevo para que los trenes en el club náutico completo el kit la verdad está muy bueno muy buena oportunidad de inversión estas casas por el simple hecho de estar en Sibatá Querétaro que es donde estamos grabando y estar cerca del club náutico tiene una alta plusvalía muy alta la verdad muy buena zona para inversión ¿vale? estas son de las casas más bonitas de todo Querétaro de Sibatá y pues sería todo gracias por acompañar este video no se les olvide de suscribirse un pequeño anuncio rápido de nuestro nuevo servicio que contamos en Lucrativines a todos los nuevos desarrolladores que apenas están empezando con lo que es su proyecto de desarrollo y están lejos de la ciudad tienen problemas con los permisos de sus parcelas no se preocupen manden un mensaje a nosotros y nosotros podemos agilizar su proceso mucho más rápido hace poco tuvimos un cliente que tenía problemas con los papeles de sus parcelas allá por Mérida y nos mandó un mensaje a nosotros un proceso que se tardaron de 5 a 10 años unos abogados nosotros lo hicimos en meses y se fue muy contenta la persona nosotros lo que hacemos es agregar los papeles de cada una de las parcelas y sobre las comisiones una muy pequeña comisión ahí en todo pues está súper bien y pues esperamos su mensaje con los papeles